¡Viva los calientes! Poniendo el cuaco, rapidito, dejándose venir, rápidamente. ¡Viva los calientes! ¡Aquí tenemos, llevándose y tratando de lograr el corazón, a Saray Franco de Anda, montando al ganso! Precisamente ellas, bonitamente ataviadas, al avino tinto, en rosa y un fondo blanco que destaca hermosamente. La punta, tres tiempos, una longitud de 15 metros, 84 centímetros. ¡El aplauso fuerte para Saray Franco de Anda! Bueno, yo les voy a pedir de favor que recibamos con un fuerte aplauso a la escaramuza, ¡el gran Chaparral! Empezando a hacer sus movimientos y vamos a preparar el primer ejercicio que lo llaman Guadalajara. Concepto de cruce, hay juntitas y juntitas, pero haciendo bien el movimiento. Otro concepto, posteriormente se trasladan para acomodar el siguiente ejercicio que lo llaman Tonalá. Otro concepto de cruces al centro del ruedo. Bien trabajado este ejercicio. Y ahora se preparan para continuar con el ejercicio número tres. Ellos lo llaman Zapopan. Un concepto de coladera. Cuatro al centro del ruedo para formar un círculo. Y las otras cuatro a cruzar sobre él. Y vean cómo van a hacer este movimiento. Bien ejecutado el ejercicio y el aplauso. La porra que no se haga esperar. El ejercicio número cuatro lo llaman La Kepaqui. Es un ejercicio compuesto. Vean cómo se van a encontrar al centro del ruedo. Se van a detener, a platicar y a salir por donde ingresaron estas damitas. El siguiente ejercicio lo llaman Zapotlanejo. Un concepto de flor. Vean cómo lo forman y qué bonita manera de ver esa flor. Así vamos con el ejercicio seis y siete. Es un combinado. Lo llaman San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Ahí entra en San Juan y en Lagos de Moreno se gira. Tú me rompaste el corazón. Tú me rompaste el corazón. El siguiente ejercicio, el ocho, lo llaman Halos Toticlán. Concepto libre. Vean cómo van cruzando en línea y se van. Acomodando de esta manera. Ejercicios se ven sencillos, pero son muy complicados. Y así van preparando el ejercicio que llaman Akatik. Concepto de escalera. Cuatro en línea recta y cuatro más cruzando. De bonita manera. Y después de Akatik llegamos a Tepatiklán. El concepto agrupación. Ahí lo tienen este bonito ejercicio. Para preparar el penúltimo. Vean cómo van a formar a San Miguel. Este ejercicio muy conocido por toda la afición charra. El abanico y ahí va para que le regale el aplauso. Y que suenen las batrajas. Mandida, me lo robaste pa' jugar, querida. Completando el movimiento para tomar nueva posición y preparar San Julián. Vean cómo van haciendo la preparación. Así se van acomodando. Vean cómo van a hacer este movimiento. Movimiento interesante. Vienen. Entran al círculo a las ocho. Se detienen. Giran. Y van. Y así. Entrega su participación. Me lo robaste pa' jugar, querida. Ahí tenemos la porra del gran Chaparral. Sus integrantes son. Consuelo Orozco López. Saray Franco de Anda. Diana Edith Villaseñor Asencio. Eliana María Orozco Barrón. María de la Luz Espinosa Sandoval. María Fernanda Gastelum. María Elena Álvarez Galvez. Y Valeria Casillas González. Ellas son. La escarabuza. El gran Chaparral. El aplauso para estas ocho damitas. Que se oiga. El ciclón Aroz. Deja. El cálculo. El cálculo. La escarabuza.